Petro Perú Petro Perú puso en marcha el proyecto Patadacú Familias Felices en alianza con el Ministerio de Salud a través de la Dirección de Pueblos Indígenas y Uoriginarios la Direza Loreto y la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Peruana Unión Patadacú Hay un impacto que verdaderamente ahorita en estos momentos se está causando que es el dengue y la malaria entonces estamos tratando de identificar los lugares donde pueda haber esta enfermedad, los vectores para poder así también erradicar el dengue El objetivo del proyecto es promover adecuadas prácticas saludables nutricionales y educación en salud mental en 43 comunidades del Datén del Marañón el Alto Amazonas en la región de Loreto todas ellas en el área de influencia del oleoducto norperuano Las familias están muy contentas de poder participar porque sienten que alguien ya se está preocupando sienten que ya no están dejados A través de Patadacú también se pone énfasis en prevención de COVID-19 dengue y malaria El programa se desarrolla a través de talleres de capacitación sesiones demostrativas y sensibilización a líderes comunales y a la comunidad en general Patadacú 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 Gracias por ver el video